Para hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que colocar esos números que están dentro del paréntesis por acá. Así, y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Ninguno. Tampoco entre 3, tampoco entre 5. Entre 7, sí, él. Así que entre 7. 7 entre 7, 1. 13 entre 7 no se puede, no sale exacto, por eso baja nomás. Ahora de los que están acá ya no se puede entre 7, tampoco entre 11, pero sí entre 13, ¿verdad? Los unos solo bajan. Ahora, 13 entre 13 a 1. Listo, cuando quedan puros unos acá significa que ahí termina y ahora tenemos que multiplicar los que quedaron por acá. 7 por 13 sería 91, así que 91 es el mínimo común múltiplo buscado. 9. 12! Gracias.